Bueno, buenas tardes, gracias por venir. En la sesión de hoy nos va a hablar Josué Cárdenas Conde, él estudió en la licenciatura en Nesfem, él sigue continuando con su maestría en Nesfem. Sus áreas de interés son teoría de categorías y geometría geográfica. Él es alumno de Piste Caray y hoy nos va a venir a hablar sobre la categoría derivada de una curva. Entonces, los dejo con Josué y gracias. Buenas tardes. Antes que nada, la presentación, lo que pienso decir es que voy a describir la categoría derivada, voy a tratar de definir la categoría derivada a una categoría beliana a partir del hecho de que las personas que están aquí saben que es una categoría, sí y pues la voy a definir por medio de una propiedad universal y después de que llegue a su comentar la presentación, voy a poder definir la categoría derivada a una curva como la categoría derivada de su categoría de gavillas corrientes. Y pues vamos a comenzar. Voy, como no sabía que tanto podíamos saber, solo a partir del hecho de que sabemos que es una categoría y voy a definir tres cosas al inicio, un objeto final, un objeto inicial y un objeto cero, categorías aditivas, qué se necesita para una categoría aditiva aparte de una categoría beliana, su categoría de complejos de cadena y pues ya a partir de esto poder definir la categoría derivada de la categoría beliana. Las primeras tres definiciones son las siguientes, un objeto en una categoría se dice objeto inicial si para cualquier otro objeto existe un único morfismo que va del objeto que vamos a llamar inicial a cualquier otro. Su definición dual será un objeto final y es un objeto de tal manera que para cualquier otro objeto existe un único morfismo que va del otro objeto al que llamaríamos objeto final. Y pues un objeto cero es un conjunto de ser inicial y final. ¿Qué es una categoría aditiva? Una categoría aditiva satisface las siguientes tres condiciones. Estos de aquí son todos los homofismos que van de un objeto A, un objeto X a un objeto Y. Y pues simplemente le vamos a pedir que sea un grupo averiano, vamos a pedir que para el objeto cero el grupo sea el grupo cero y que para los cualesquiera los objetos en la categoría existe esta descomposición. Esta descomposición lo único que nos dice es que Y es el producto y el comproducto de estos dos objetos. Y pues si además pedimos que cualquier objeto en la categoría tenga un kernel, esto quiere decir que tenga que venga acompañado de un objeto y un morfismo de tal manera que cada que podamos actualizar, bueno, cada que esta composición nos dé objetos del morfismo cero, es decir, sea el cero en los ohms de K a a Y, se cumpla la siguiente propiedad universal, que para cualquier otro que cumpla la misma composición siempre se pueda factorizar por medio de K, es decir, existe un diagrama de la siguiente manera. Y aquí tenemos a los morfismos. Este, ahora, un coqueño, esto es un kernel, un coqueño, esto es un concepto dual, es decir, vamos a tener un, llegamos de la siguiente manera. Ok, cada que tengamos que esta composición, que fin compuesta, esto es un objeto con senos de cero, y existe otro objeto que cumple exactamente lo mismo, se va a poder factorizar a través de este. Estas son las propiedades universales que caracterizan a los océanos y se acercan. Ahora bien, una categoría aditiva que además satisface esta descomposición para poder crear los objetos X, Y y morfismo phi, se va a decir categoría boeliana. Y pues estos morfismos tienen las siguientes tres propiedades, que es K, K es el kernel de phi, es el kernel de phi, K' es el kernel de phi, en este caso I es ambos el kernel y el kernel de K' y el kernel de K'. Ya teniendo esto, ejemplos de categorías sabianas, la categoría de grupos sabianos, la categoría de espacios vectoriales sobre un campo, pasos vectoriales finitos, módulos sobre algún anillo, y pues podemos definir su categoría de complejos de K' y el kernel, esto es nada más agarrar sucesiones de esta manera, sucesiones indexadas por los enteros, que cumplan que la composición de DI, los 1 con DI, sea 0. Y pues, podemos definir los morfismos en estas categorías, solamente son sucesiones de morfismos entre cada par de objetos, si tenemos los objetos X y Y, un morfismo es una sucesión de morfismos entre cada una de las entradas. Y pues, ¿qué más queremos saber? Queremos saber qué es la cronología de los complejos de esto, con qué idea definir qué es un cuasisomorfismo, y a través de la definición de cosisomorfismos y un teorema, es con lo que voy a poder definir la categoría derivada de una categoría abriana. Para un complejo X, en una categoría abriana, podemos definir la yésima cronología, como el kernel de DI, entre la imagen de DI-1. Esto es un objeto bien definido, quizá una letra espesa, y si tenemos un morfismo entre complejos de cadenas, este desciende a un morfismo entre su comología, a su comología. Ahora, este, por último voy a decir que es un cuasisomorfismo, si tenemos dos complejos de cadenas, y un morfismo entre ellos, F, se dice que este es cuasisomorfismo, si, entrada por entrada en la comología, este es un isomorfismo real, es decir, aquí sí se puede invertir. Y bueno, se aventa todo esto, ya podemos definir ahora sí la categoría derivada de una categoría abriana, y la voy a definir por la siguiente definición o proposición. Vamos a considerar una categoría abriana, a su categoría de complejos de cadenas, que se denota como comDA, y se dice que existe una categoría que vamos a anotar como DDA, y un funtor que va de la categoría de complejos de cadenas a la categoría DDA, de tal manera que, para cualquier cuasisomorfismo, al aplicar este funtor, a este cuasisomorfismo, este es un isomorfismo en la categoría derivada, y la propiedad universal que cumple, es que para cualquier otro funtor y categoría que cumpla eso, es decir, que mande cuasisomorfismos a isomorfismos, existe un funtor que va de la categoría, que llamamos categoría derivada, hacia esa otra categoría, que factoriza a este de acá, y eso, comoDRama養ar, particulía, ¿cuál es? oye, es, y y y y y y Ok, esa es la propiedad de la numeración que incumple, pero nos queremos saber propiedades sobre esta cosa, las voy denunciando conforme describa la categoría derivada de una curva y pues, si no sé lo suficiente como para poderse responder, traje referencias de todo porque si les interesa, pueden saber dónde hay que traerse Ahora, vamos a definir qué es lo que voy a entender como una curva Una curva es una variedad algebraica de dimensión 1, para mí van a ser proyectivas y suaves Yo trabajo sobre los complejos, porque aquí todo es bonito y hay teoremas que nos describen muy bien a la categoría de cabillas colientes Ahora, esto nada más es una superficie de arriba muy compacta creo que es la dimensión, lo que se dice y pues, en este contexto, lo único, algo que me gusta es que el género argumento de la curva coincide con su género topológico, es decir, si tenemos la superficie, su género nada más va a ser cuántos agujeros tiene y bueno, como esto ya es un espacio topológico y podemos definirle una gavilla de un módulo pues nada más la categoría de gavillas colientes va a ser la categoría de gavillas colientes sobre esta cosa es decir, módulos que localmente son finitamente generados con módulos de su gavilla estructural y sobre esta podemos definir la categoría de gavillas colientes como pódulos que sobre cada objeto de esta son módulos localmente finitos sobre el anillo que define este de acá y pues bien, si mal no recuerdo, este resultado es de CER CER demuestra que la categoría de gavillas colientes sobre una superficie proyectiva suave es una categoría valiana entonces, tiene sentido calcular su categoría derivada y se sigue justamente el proceso que describí atrás con todas esas definiciones y podemos definir la categoría derivada de esto ahora, creo que todavía no dije cómo son los objetos y los morfismos en esta categoría shhh, shhh, shhh ¿qué es? shhh, ok ¿estás entrando? no shhh, shhh shhh bueno, en general para la categoría abeliana los objetos en esta categoría derivada van a ser complejos de cadena como los que describí y los morfismos van a ser unas cosas interesantes si tomamos dos complejos de cadena donde tenemos partedor2 shhh kendra1 un morfismo éste ah en general f que vayas de archivo o acá es este un triángulo de la siguiente manera shhh 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 sss shhh shhh m Bueno, este de aquí es un cosisomorfismo y este es un morfismo entre complejos de cadena. Ahora, ¿por qué va de este lado? Porque nos interesa que al menos, que como cosisomorfismo, nos interesa, este como cosisomorfismo se puede invertir en la homología. Entonces, para definir este morfismo del complejo X al complejo Y, nos vamos a fijar en la homología y entonces como que pareciera que podemos invertir este. Y pues entonces ya tenemos un morfismo, al menos en la homología, que se iba de X a Y. ¿Puedes volver a repetir? Ok. Los objetos son los complejos de cadenas. Vamos a decir que esta F viene dada por dos cosas. Un diagrama de esta manera, donde... ¿Quién es ese? Este es un morfismo... No, sé en el termino. Ah, es otro complejo. Ok. Es otro complejo. Este... ¿Cómo se pueden describir? Son clases de equivalencia, donde las clases de equivalencia vienen dadas por diagramas de esta manera, donde la patita del lado izquierdo de este diagrama es un cosisomorfismo y la patita del lado derecho es un morfismo de complejos de cadena. Cada que haya uno de esa manera, si aquí hay otro... Por ejemplo, si quieres un objeto en T, igual tenemos un cosisomorfismo hacia acá, y un cosisomorfismo hacia acá. Este... Donde podemos colocar otro complejo de cadenas arriba, componer la patita izquierda raíz que apunta a C con esta que va a X y componer la patita derecha que va a D con este que va a D y entonces ver que en realidad sí es una clase de equivalencia bien definida y pues que podemos tomar representantes de esa manera. Ahora, ya sabiendo eso, la categoría derivada de una curva es nada más que la categoría derivada de su categoría de aviones coherentes y la que nos describe a la curva como tal es la categoría derivada cotada. ¿Esto qué quiere decir? Que los complejos a partir de cierto z se hacen cero. ¿Qué cosas cumple? La categoría derivada de una curva es una categoría triangular. ¿Qué es una categoría triangular? Es una categoría aditiva acompañada de un funtor aditivo, que es un funtor aditivo, este es un funtor que cuando se lo aplicas a este grupo abeliano te manda a grupos abelianos. Este es un morfismo de grupo. Y este justamente aquí es un morfismo de grupos abelianos. Entonces, a este funtor se llama funtor de desplazamiento, vamos a denotar las cosas que nos interesan, de esta manera se llaman triángulos distinguidos. Y pues estas categorías triangulares vienen acompañadas de cuatro acciones. No los puse, son muy largos, pero el primero nos describe cómo son estos triángulos distinguidos. Nos dice además que cualquier triángulo distinguido, cualquier triángulo que se hizo un morfo a un triángulo distinguido también es distinguido. Y nos dice, esto solo es el primer axioma, que si tenemos un morfismo nada más de aquí de A a B, este puede completar a un triángulo distinguido. El segundo axioma nos dice justamente cómo se comportan los triángulos distinguidos. El tercero nos dice cómo completar morfismos entre triángulos distinguidos. Y el cuarto, y es el más largo, se llama axioma del octaedro. Y pues este, ese sí no sé qué dice, porque todas las referencias donde lo busqué, dice, es demasiado difícil siquiera pintarlo, el dibujo, que no, el esquema que nos lo diría. Y pues la aplicación del último axioma de categorías triangulares no sé. Ahora, voy a también decirles que la categoría de una curva es indescomponible. ¿Qué significa que es indescomponible? Pues que no existan dos categorías que satisfacen estas tres condiciones siguientes. Que existan que las dos categorías de uno y de dos, hay objetos no isomorfos a cero. Que si yo tomo un triángulo de la siguiente manera, donde B1 es un objeto de la primera categoría, B2 es un objeto de la segunda categoría, y este es un arbitrario, se puede hacer este triángulo. Y pues que además se cumpla que el O de B1, B2 y el O de B2 a B1 sea igual a cero para cualquiera que tome aquí. Y si no pasa esto, si alguna de las tres no se cumple, decimos que la categoría es indescomponible. Esto se muestra en el libro de Ebrex, que se llama Fourier-Munkai Transformation, y en Algebraic Geometry. Bueno, con todo y que sea, bueno, es lo que realmente nos dicen, que si yo tomo una gavilla coherente sobre la curva, siempre que yo la pueda escribir como una suma, uno de las dos, como suma directa de uno de los dos sumados, va a ser una gavilla coherente. Pero con todo y eso, podemos definir una descomposición en un sentido mucho más débil que este, y pues cuál es el sentido más débil, que solamente la vamos a pedir que los hombros de B1 a B2 sean igual a cero, es decir, que no conmute, y esas descomposiciones son una descomposición semi-ortogonal. Eso es justamente lo que les decía, una curva, para una curva es una categoría derivada semi-ortogonal. Y pues, para definir una descomposición semi-ortogonal, vamos a definir qué es una categoría triangular plena. Bueno, ¿qué es una categoría triangular plena si lo hicimos? Bueno, primero que su categoría triangular plena es que los homorfismos, todos los homorfismos en D prima, entre cuales quedan los objetos, esos que se aplenan, son todos los que hay en D, y pues para que sea admisible le vamos a pedir que la inclusión, es decir, el factor que deja fijos a los objetos y a los homorfismos en D prima, tengo un adjunto derecho, es decir, que exista un homorfismo funtorial entre estos homorfismos. Y pues, ¿qué es lo que inspira el hecho de que se llame descomposición semi-ortogonal? Definir esto, sería el complemento ortogonal de una subcategoría admisible, son todos los objetos en la categoría triangular, de tal manera que los homorfismos de B, hacia esos objetos es igual a cero para todos los objetos en la subcategoría triangular. Y pues, este, ahora, ¿para qué quiero esta definición de aquí? Para explicarles cómo, ya sé, para el resultado que sigue, vamos a tomar una categoría triangular que aparte es calineal, que sea calineal es que los homorfismos, aparte de ser grupos sablianos, sean espacios vectoriales en el campo, para este caso son sobre C, y vamos a decir que es un objeto en la categoría triangular excepcional, si los homorfismos, este, aquí. Esta anotación, no la puse, pero esta es la aplicación del funtor aditivo, compuesto tantas veces, o sea, aplicado un objeto tantas veces como él aparece aquí. Entonces, vamos a aprender que este espacio vectorial es el campo para cuando lo aplicamos el funtor aditivo, y que para cualquier otro que apliquemos a cero, si además tenemos una asociación de estos objetos que cumplen esto de acá, vamos a decir que la asociación es una asociación excepcional. Bueno, con esto que queremos, este, que queremos ver, que las asociaciones excepcionales generan a la categoría triangular, y voy a describir cómo son esas asociaciones excepcionales para las formas, al menos en género cero y uno, y pues, este, no traigo las demostraciones, pero las puedo referir a cada una de ellas. Entonces, este, ¿qué es lo que voy a hacer? Clasificar gavillas corrientes sobre una curva, por algunos, por un resultado, es igual a clasificar sus gavillas indescomponibles. Estas gavillas indescomponibles solamente son, este, estos complejos gavillas indescomponibles, solamente son gavillas indescomponibles, este, este, movidas en, este, movidas en, en, hacia algún punto cuando metemos a, al complejo, este, a la gavilla como un complejo concentrado en el cero. Este, es decir, metemos a la gavilla en el lugar cero y hacia todos los demás hay cero, este, hay gavillas triviales. Este, este, entonces hay un problema que nos dice que las gavillas, gavillas corrientes, los complejos de gavillas corrientes indescomponibles solamente son, este, gavillas corrientes desplazadas hacia el frente o hacia atrás. Y, este, hay otro resultado que nos dice que clasificar estas gavillas corrientes indescomponibles es equivalente a mostrar gavillas localmente, a clasificar gavillas localmente libres, las gavillas localmente libres solamente son ases vectoriales de un rango. Y, pues, aquí hay tres resultados muy fuertes. Este, para gavillas rocero, que es el plano proyectivo, los indescomponibles son ases de línea. Es decir, este, ases de línea desplazados en, hacia algún lado. Este es un resultado de Grotting que dice que cualquier as vectorial sobre el proyectivo se puede ver como una suma directa de ases de línea, este, con tantas ases de línea como rango tenga el as vectorial. Eh, para curvas elípticas que son curvas de género 1, estos indescomponibles son determinados por dos parámetros, el rango y el grado de las vectoriales y tomar un punto de la curva. Este resultado es la tilla. Eh, y, pues, al fin, y para género, me dio igual que dos, eh, se demostró en el año 2010 que clasificar estos ases vectoriales es un problema salvaje, esto que quiere decir que no se pueden clasificar todos los casos, salvo, o sea, que no podemos clasificar todos de una sola manera como aquí, sino es tomar casos aislados. Y, pues, eh, de aquí hasta ahorita no he encontrado, no conozco ninguna otra explicación para género 1, salvo decir que es salvaje. Bueno, esta es la literatura que utilicé, eh, esos son los artículos donde están las explicaciones de los ases vectoriales, y, pues, este es el libro sobre el que estoy tomando mi tesis, y, pues, aquí se puede, eh, este, todo este libro es sobre la descripción de la categoría derivada de una categoría. ¿Alguna duda, pregunta, duda, no sé? ¿Y ejemplos donde se pueden ver, así como, o sea, ¿tiene sentido preguntarse por ejemplos específicos, o quizás nada más en el caso de este género, en realidad, o el que dos? Este, bueno, esto, eh, toda curva de género 0 es, es, este, muy racional a la línea fin, y, en vez de ser, para curvas elípticas, eh, tomar este punto, hacer una curva de género 1, que es como un toro, este, la puedes hacer muy racional a una curva que esté, a una curva plana que esté metida en P2, y, este, dado este punto, ese punto es, este, el que hace de la curva un grupo, es decir, no, perdón, ¿cómo se suma? Pero, este, es un problema, es un problema, es un problema, es, tomar un punto aquí, con más cualquiera dos puntos, reflejarlo, y la suma de este punto, si se llama P en Q, sería este de acá. Eh, eso que nos quiere decir, que, pues aquí, este resultado engloba todos los ejemplos particulares de curvas, eh, de elípticas, va, este, simplemente haciendo, dando este punto en la curva que está, en el toro, como es un punto fijo, la hace muy racional a una curva de este tipo, y, pues, es un ejemplo de los ejemplos, así, concretos. Y de aquí para acá, este, no voy, eh, no he encontrado, así, como quería, nada específico, que diga, los haces, los traerles sobre una curva de género 4, se comportan de esta manera, ¿viste? No puedo notar nada. Sí, pero no hay como, por ejemplo, una curva de género 2, dada, como lo construyen y entonces lo ponen, ya sea casi indiscomponible, o algo así. Ahorita no he encontrado, este, creo que lo que voy a hacer ahorita, en los próximos meses, buscar si hay ejemplos ya de clasificación de guavillas corrientes sobre, este, sobre, curvas de género mayor igual que 2. ¿Una otra pregunta? Bueno, pues, en el amor, a José Juan Pablo Revenino, gracias. Gracias.